¿Qué pasa con el deporte? ¿Qué pasa con esto? Entonces, la sanción, que hoy va a ser confirmada oficialmente en conferencia de prensa y a partir de eso una autoconvocatoria por parte de los hinchas en contra de esto, en el mismo hotel donde se va a hacer la conferencia. Johnny se acercó porque, por supuesto, vamos a hacer una lectura política de esto. Quierve, Marcelo. Claro, porque tenemos dos personajes con un vínculo fuerte, con algunos cuadros políticos y expuestos en definitiva. Vaya a saber hacia qué lugar, pero expuestos al fin. Pero en principio, Tinelli se enojó y lo escribió además. Sí, claramente. Y dio su parecer. Ahí lo vemos. Estoy convocando a una conferencia de prensa para que el Tribunal de Disciplina, un órgano independiente político, explique mañana el fallo contra San Lorenzo. Es insólito. Todo conectado y todo manejado por el poder de Tur. Esa es la frase. Esa. Esa es la frase. Sin lugar a dudas. Poder de Tur. Disimula un poco. Durísimo. Y después, haciendo referencia, que algunos de los miembros, justamente, de este tribunal, cargaban, se burlaban del pasado de San Lorenzo, inclusive también hablaban del pasado de River. Entonces, y él hace mucho, Jenny, vos te vas a acordar, y vos, Adrián, también. Él había dicho y había acusado a varios de los integrantes de este tribunal y a Superliga, y de la AFA, al propio presidente Chiquico, acusándolos como hinchas de boca. Yo me acuerdo que da una nota con la Nata, y él hace como una lista de todos los dirigentes, directivos de la AFA, relacionados a boca, empieza con el Chiquitapia, lo mete a Macalister, a la Torraga, a Michans, y ahí nace la AFA Bostera. Totalmente. Ese concepto, y el Mauricio Macri, y el insulto que se da en las canchas, nace en San Lorenzo. Ahora, cada vez que Marcelo, en su enorme e indiscutible popularidad, da un paso por afuera de lo que es su ámbito, aparece algo. Bueno, eso es lo que dice él. Tinelli dice, justo ahora que me estoy lanzando como candidato, no sabemos qué, porque no sabemos si va a ser candidato a presidente, a gobernador, a intendente, él no manifestó qué va a hacer, pero dice sí que tiene aspiraciones políticas. Justo ahora pasa esto que le sacan seis puntos a San Lorenzo. No sé, para algunos puede ser una casualidad. Él dice, pero ¿quién maneja el fútbol en la Argentina? Angelici, el presidente de Boca. ¿De quién es amigo Angelici? De Macri. Macri, cuando ve que yo estoy por ser candidato, lanza esto, opera esto. Esto es lo que piensa Marcelo Tinelli, habrá que ver si tiene pruebas para demostrarlo. La cuestión es que la sanción deportivamente es muy dura y no tiene antecedentes, sin lugar a dudas. Inclusive, hablan por qué San Lorenzo y no a otros clubes que también tienen problemas económicos. Y ahí salta el tema realmente fuerte. Yo creo que habría que buscar los clubes que no los tienen. Igual para mí van a aparecer más clubes, ¿no? Huracán, Central. Se hablaban de esos dos, sí. Es que sería la única manera de entender la lógica de esta Superliga y cómo se administra, ¿no? Si entran en definitiva todos los que tienen que entrar. Chicos, gracias, ¿eh? Por favor.